Más información www.mesmerism.info 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 o dos mil pesos al mes. Por el camino que los llevo a recorrer en este vídeo, vamos a estar viendo todas las respuestas. En lo que algunos tratan de vender sus frituras y tamales, otros caminan de un lado a otro viendo qué comprar para revender. El cubano siempre ha vivido del invento, esto no es cosa nueva. La moneda nacional se evalúa con cada minuto que pasa, haciendo más difícil la adquisición de cualquier producto de primera necesidad. Cada día son más las personas que se dedican a hacer mandados para obtener un mínimo ingreso, para así poder subsistir ante una crisis que no se sabe a dónde va a llegar, ni tiene para cuándo parar. Cada cierto periodo de tiempo, racionan o eliminan los alimentos que nos venden en la bodega por la libreta de abastecimiento. Hace dos años quitaron la leche para los diabéticos. Los huevos lo quitaron hace tres o cuatro meses. Los huevos eran los famosos salvavidas de los cubanos. Ya solamente nos venden cinco por persona una vez al mes. No creo que puedan salvar tantas vidas realmente. La vida va pasando y se observa la preocupación de mis hermanos. El cansancio y la desesperanza van tomando posesión de las mentes que una vez creyeron en lo que podía haber sido y no fue. El día es demasiado corto y las noches parecen ser eternas. El tiempo se ha perdido para nunca regresar. Las almas que deambulan por me cuba solo quieren descansar. Se estima que el cubano a pie pierde la mitad de su día entre esperas de ómnibus y largas colas en puntos de ventas y ferias para adquirir alimentos de baja calidad. A veces en las compras en moneda nacional que son programadas y se efectúan una vez al mes, se acaba el pollo o el picadillo. Por un supuesto error de cálculo y tienes que regresar cuando entre nuevamente mercancía a la tienda. Aquí podemos presenciar muchas personas varadas en la calle tratando de conseguir algún medio de transporte. Otros se encuentran en los portales escondidos detrás de la columna vendiendo objetos reciclados y ropas de segunda mano. Por cierto, en breve les estaré mostrando una nueva forma de ganarse la vida que ha encontrado el cubano, que esto se practica desde hace mucho tiempo. Hoy por hoy es el sustento de muchos. Y no mi gente, no me refería al afilador de cuchillos. Esto que les voy a decir va mucho más allá de un oficio. Es un modo de supervivencia y una práctica la cual consiste en recolectar sobras de comida mayormente provenientes de la basura. Y ustedes se preguntarán con qué fin. Bien, las personas que crían cerdos se han visto la soga al cuello ante la escasez y el encarecimiento de sancocho. Ya son muy pocos los que regalan sobras para animales. Y en lo que muchos han decidido abandonar el negocio de la cría de cerdos, otros se mantienen en el negocio pagando 200 pesos la java de sancocho. Y así todos ganan. Hay un viejo refrán que dice, ojos que no ven, corazón que no sienten. Y hablando de cerdos, estos son los precios de la carne y sus derivados actualmente. Si desean pueden pausar el vídeo. Les recomiendo respirar profundo y tener un vaso de agua al alcance. El jamón va desde los 500 hasta los 700 y el lomo cuesta a mil pesos la libra. El salario de un médico profesional se resume en 4 libras de lomo y 2 de jamón. Los mejores plátanos aquí, familia, y las mejores piñas, las más dulces están aquí en 10 de octubre y colina aquí. Vean acá. Estos carros solamente ofrecen servicios directos, no son colectivos. Los carros colectivos hoy en día alcanzan precios desde los 50 pesos hasta los 250 pesos por distancia. Y ojo, ya nadie quiere cobrar 50 pesos por tramo. Sí, la serie. Hace rato no voy a ir. ¿Qué precio tienen los tocinos de cielo? ¿Eh? ¿Qué? 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 Poco importan las limitaciones físicas cuando la mayor limitación está en la mente. Mientras haya vida, hay esperanza. Y algo bueno siempre puedes aportar al mundo. El hecho de respirar y abrir los ojos cada mañana ya es suficiente motivación para que luches por lo que quieres. Ve a tu ritmo sin mirar relojes ajenos. Recuerda que todo es un paso a la vez. Nadie dijo que iba a ser fácil, pero tampoco imposible. Recuerda siempre que cuando alguien te dice que no puedes hacerlo, te está hablando de sus limitaciones, no de las tuyas. Dejándole este hermoso mensaje, me voy despidiendo de ustedes. Espero que les haya gustado el video. Suscríbete si aún no lo has hecho para que sigas recibiendo más contenidos como este. Deja tu like y comparte este video para que la comunidad siga creciendo. Un abrazo desde la distancia. Mis mejores deseos para ustedes.